La Lluvia no impidió la victoria del Jamón Calamocha que jugaba el pasado fin de semana en casa contra el La Roca, un equipo fuerte que comenzó la temporada muy bien. El equipo rojillo plantó cara en el minuto 71 con un gol de Germán Peribáñez, un tanto que sirvió al equipo local de Calamocha para subir en la clasificación. Tras un comienzo de temporada flojo, el Jamón Calamocha ha iniciado una gran remontada y se coloca ya en la sexta posición de la tabla con 14 puntos. Este domingo el equipo Calamochino se desplazará a Belchite para enfrentarse al equipo local que se encuentra empatado a puntos en la clasificación. Calamocha. La clave. La clave.